Hola, hola, buen día. Hoy ando acá en Casa Grande y te voy a mostrar esta hermosa casa de cuatro recámaras, tres baños, dos mil cien pies cuadrados y tiene una yarda enorme. Mira, aquí tenemos una de las recámaras, otra recámara. Aquí dos recámaras tienen su baño. Mira la sala que grande está y la cocina con su isla para almorzar. Mira qué bonita está esta cocina y la recámara principal y el baño. Y vamos afuera para mostrarte esta enorme yarda. Mira qué grande está esta yarda. Y tiene su RV gate. Y estas casas están en 350 mil acá en Casa Grande. Para más información, cómo comprar una de estas casas, cómo comprar una casa, ya sabes, márcame, mándame un mensaje al 602-487-9296. Gracias, que tengan su buen día.